Música Mis queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa especial Testigos de la Morenita. Yo soy del Madrián y me da muchísimo gusto compartir hoy con ustedes la historia de Rosa Sabina de Rubio. Ella es una persona a quien a pesar de haber vivido momentos muy difíciles en su vida, se le ha revelado Santa María de Suyapa en sueños. Y en esta primera parte, ella nos cuenta cómo Santa María de Suyapa rescató a su hija de las garras de la muerte. Sí, estoy casada. Tengo 47 años de casada. Tengo seis hijos. Tengo cuatro varones y dos mujeres. Pues le puedo decir que felizmente casada estoy. Soy feliz con mi esposo. Aunque con problemas, ¿verdad? Pero somos felices. Pues sí, siempre. Porque esa fue la... Eso es lo que desde chiquitos nos incluyeron, ¿verdad? Somos bautizados por la Iglesia Católica y todo, de chiquitos. Somos encaminados a la Iglesia Católica. Ese fue el camino que nos enseñó mi mamá. La Virgen María conmigo, yo le puedo decir que conmigo ha sido muy especial, ¿verdad? Porque cuando... Primeramente, desde que la primerita vez yo tenía a mi niña de... Como ocho meses tenía mi segunda hija. Mi primera hija mujer. Y... La tenía interna en el hospital Santa Teresa y estaba muy grave. Y ya por último el doctor me dijo, no, llévesela porque ya no le encontramos nada. Entonces, yo salí con mi hija y cuando iba saliendo del portón del hospital, yo le pedí a la Virgen que me ayudara. Porque yo no quería que mi niña se me fuera a morir. Entonces, yo la traía tapadita, ¿verdad? Porque ya estaba pero que solo, era un quejidito ya. Y entonces, se me apareció una señora tapada con un manto, que nunca la volví a ver. ¿Verdad? Nunca la volví a ver aquí en Comayagua, la señora. Y me dice, ¿qué le pasa? Me dice, entonces le digo yo, es que mi niña se me está muriendo. Entonces, ella me la destapó. Y me dice, tenga fe. Vaya, y me dio el nombre de un señor de aquí de Comayagua. Vaya que se la mire, me dice. Y dígale que se la sobe con una plumita. ¿Verdad? Porque lo que tiene es un empacho esta niña, me dice. Y que se la sobe con una plumita. Y con eso va a tener, con ojo se va a curar, va a ver, me dice. Y mire que así fue. Algo que después de tanto va, los médicos, ajá. Y entonces le digo yo, es María. ¿Quién más? Y exactamente como ella me dijo que hiciera. Así me hizo el señor la. Y ella la se curó. Ahí está, mi hija. Ahí está. Tiene 42 años ya. No la volví a ver. Era una señora bajita, pero tapadita. Así que a ponerle a enverir la carita, pero bien bonita la carita. Y yo no la volví a ver aquí en Comayagua. Era María. ¿Y quién más? Y el no saber de su esposo y los ruegos por la vida de su hermana llevarían a Rosa a pedir la intercesión de Santa María de Suyapa. Cuando mi esposo se fue para Estados Unidos y él siempre estaba en comunicación conmigo en el camino. Aquí me iba llamando de los lugares que iba y entonces de los que iba pasando, él me llamaba. Y a veces tenía 15 días ya de no saber. Y entonces me dice mi hermana Conchita, vamos a Suyapa. Allá de Tegucigalpa, donde la Virgen de Suyapa, vamos. Y nos fuimos. Y entonces yo me inquié ahí y le digo. Ay, madre. Le digo. Tú sabes. Le digo. ¿Cuántos días tengo de no saber nada de mi esposo? Y ese camino tan cruel que es. Porque en realidad todo el que va, lo mismo dice, va que el camino es. Y entonces, saliendo yo, hice oración a irle a rezar el rosario y ahí me puse a pedirle misericordia a ella. Le decía, yo intercede, madre mía, ante tu hijo amado. Y yo quiero una noticia de mi esposo. Y saliendo de ahí, de la iglesia, saliendo de ahí, la llamada que me cae de él. ¿Inmediato? Inmediato. Entonces, para mí, como le digo, yo tengo muchas cosas que era de Celia María. Pero muchísimas. Y ahorita con el caso de mi hermana. Yo le dije, no, es que aquí, porque yo, aquí vos me tenés que ayudar. Nadie más que vos me va a ayudar. Y vos vas a interceder ante tu hijo amado. Y entonces yo me levantaba a las tres de la mañana, todos los días, a rezarle el rosario. Y ruega por ella, madre mía, intercede, ruegale a tus amositos, vos estás cerquita de él. Y le dije, ahí puedes pedirle que se sane de ese cáncer. Y cuando, una vez que vengo con ella aquí, me dice, ay, es que yo ya, yo creo que yo ya no voy a aguantar las quimios. Porque se ponía bien mal. Y entonces, yo le dije a ella, no, si Dios te va a dar fuerza y María. Los dos te van a dar fuerza. Y entonces, cuando me fui para la casa, me fui a rezar el rosario. Y le digo, madre santísima, tú que tuviste esa fortaleza, le digo yo, ahí al pie de la cruz con tu hijo amado, que fuiste, ve a la mujer más fuerte, ahí dale esa fortaleza a mi hermana para que aguante. Y entonces, en la noche, voy soñando que yo andaba en el río. Y entonces, íbamos a bañarnos y entonces, en eso, nos pusimos la ropa así a un lado y entonces, en eso, me gritaron de arriba una gente, viene una corriente de agua, ¿verdad? Y entonces, yo corrí a ver, pero yo, cuando llegué, ya estaba, venía la corriente aquí. Pero al otro lado, había una, como un tapial enorme y un portón. Y se abrió aquel portón y apareció una mujer vestida de azul y blanco, pero preciosa. Y le dije yo, mire la corriente que viene, le dije yo, entonces me dijo, no, no se preocupe, que de aquí no va a pasarme, de aquí no pasa, hasta aquí llégame. Entonces, para mí, son cosas que ella me estaba diciendo, claro, que tuviera, ¿verdad, Fe?, que eso iba a pasar, que eso hasta ahí no más iba a llegar, que no iba a avanzar más. Hacemos una pausa, pero al volver, Rosa Sabina nos cuenta cómo una vez más su fe se pone a prueba. Regresamos. 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 Gracias por continuar con nosotros en Testigos de la Morenita. Y en esta oportunidad Rosa Sabina nos cuenta de una prueba en la enfermedad. Y otra vez tuve otro sueño igual en este trayecto, que soñé que andaba caminando yo, que me había salido, que me iba. Y entonces llegué a un pueblo y estaba un montón de gente reunida como en una plaza. Y todas las señoras estaban con un rosario en la mano rezando. Y enfrente de ellas, adelante de ellas, que las iba guiando, era un sacerdote. Pero cuando ellas me miraron, que yo me asomé, que me iba a rimar a la... Entonces me dijeron, me dijeron, dijeron a ellas, vea, viene aquella señora, enseñémosle a rezar el rosario. Y aquello me molestó a mí, que dijeron que me tenían que enseñar, verdad, a rezar. Entonces vine yo y le agarré el rosario a una de ellas y le digo, si yo lo puedo rezar. Y entonces yo me puse a rezar, le agarré el rosario y me lo puse a rezar el rosario a María. Y cuando yo iba rezando, rezando el rosario, se abrió el cielo y apareció María. Y yo le tocaba al sacerdote la espalda, porque él estaba delante de mí, que mirara arriba. Y entonces él volteó a ver y decía, un milagro, un milagro. Y la imagen de María bellísima en el cielo. Y ahí me desperté, digo yo, es el milagro, el milagro está. El milagro, ella lo va a hacer de la sanación de mi hermana. Y ahí está. Aquí está el caso de mi esposo. Mi esposo también está con cáncer. Pero yo tengo fe que María me lo va a sacar adelante. ¿Cómo fue el más con su esposo? Mire, el de mi esposo, lo tenía, el cáncer, lo tenía, le ha bajado bastante, va. Prácticamente ya está casi, casi sano. Es muy poco lo que le falta, dice el doctor, ya porque, porque en la, en la, en el medicamento, le ha bajado a, la, la medida del, 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 del cáncer le ha bajado, lo tiene a cinco ahorita, y lo tenía a cuarenta y ocho. Entonces, dice el doctor, que una vez que llegué a cero, hasta ahí no más. Entonces, prácticamente, ya, ya, ya está, ya es poco lo que le falta. Y yo tengo fe en María, que lo vamos a lograr. Con la ayuda de ella, porque ella es la que intercede ante Dios por nosotros. A nadie le falta Dios. Siempre Dios le va abriendo puertas a uno. Siempre aparece. Dios le va poniendo todo en su, nosotros hemos pasado por situaciones bien difíciles, pero Dios no nos deja de la mano. María siempre está con nosotros. Es que también hay que, yo creo que hay que enamorarse de María, porque ella, ella, sí, hay que enamorarse de ella. Yo, yo, me he enamorado de ella, rezándole el rosario todos los días. Y cada día, siento el deseo más de hacerlo. Como católicos, en muchas ocasiones, nos toca enfrentarnos a hermanos de otras religiones, o denominaciones, ya que ellos no aceptan la intercesión de Santa María. yo he tenido problemas con eso, por otros, los hermanos separados, que, que no va, que dicen, no creen en María, y les digo yo, si no creen en María, no creen en Dios ustedes. No creen, porque, ¿cómo van a creer? ¿Cómo voy a creer yo en una persona? Y la mamá pues, y por la mamá, bien, verdad, vino al mundo, entonces, ¿por qué voy a, cómo voy a, va a ser esa fe así? Ellos dijeron que, que María tuvo más hijos, y les digo yo, ¿y cómo prueban ustedes? ¿Qué tuvo más hijos? Él no, Dios nos la regaló en la cruz, a nosotros, como madre. Y ahí es donde ellos se confunden. Siempre ha sido mi, mi mano derecha, siempre. Pero es un error, porque entonces no somos católicos, porque si no creemos en la madre de Dios, no podemos serlo, no podemos ser, ser, ser católicos, a media sería entonces. No. Yo digo que no. Porque todo lo que uno le pide a ella, lo que pasa que a veces uno, mire, a veces las personas queremos que todo, no sea así, rápido. Y hay que tener paciencia también, para lograr las cosas. mucha fe y paciencia, perseverancia. Con mi familia yo siempre les digo, y a las personas más cercanas que platicamos, los amigos, yo les digo, para mí María es, es el centro mío. Es que para mí, María es lo, es, María es importantísima en mi vida. Con mucha fe, y con, y pidiéndole, rogándole a ella con, con todo el corazón, que le ayude, porque María, es que María, bueno, cada quien interpreta, a su manera las cosas, para mí, María es el centro de mi vida. Y yo la amo tanto, y ella lo sabe perfectamente bien. Y yo le digo a mis hijos, todos ellos, todos, yo platico con ellos, para mí María, es lo más hermoso que hay, después de Dios, es lo más hermoso. Sí, yo la tengo, que me, que me termine de sanar a mi esposo, la sanación de él. Yo lo único que le he ofrecido a ella, es rezarle su rosario, yo todos los días oscuro, y yo le digo, vos sabés que yo te amo madre. Ahora promesas de ir, a pagar promesas, ¿verdad? No, 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 si cuando yo puedo, yo voy a, yo voy a visitarla, pero no, ¿cómo le quiero decir? En la, en la fecha que va bastante gente, no, me gusta ir cuando, no hay nadie, para estar solita, y platicar con ella. ¡Gracias! Y el extravío de su nieto, de tan solo seis años, llevó a que Rosa Sabina, rogara una vez más, por la intercesión de Santa María de Suyapa. Es silenciosa, pero ahí está común. Y yo le, yo le digo a todos que, que, que le oren a María, porque, ella es la madre de Dios, y Dios no le niega nada a ella, de lo que ella le pide. Dios no le niega, porque yo, yo, yo no puedo decir lo contrario, porque para mí, a mí me ha hecho, tantos milagros, tantos favores, María, que son grandes. Cuando, este niño, tenía como seis años, Brian, que se me perdió, se perdió como a las seis de la mañana, y todo mundo buscándolo, y era el día que venía, la Virgen de Fátima, aquí a Comayagua, hace muchos años ya, yo creo que hace como unos nueve, o diez años, por ahí, más, como diez años hace que fue, y entonces, todo, bueno, yo aquí, toda mi familia, porque nosotros somos tan unidos, que una llamada y a todos, estamos como las hormiguitas, juntos, ahí todos, y entonces, todos ayudándome a buscarlo, por todos lados, y me voy para mi cuarto, yo, y le prendo una candela, y le digo, María, vos has venido a traer la paz, a este lugar, a este pueblo, porque se me va a perder mi criatura, ayúdame, aparezca mi niño, y entonces, en el momento, para mí, como le digo yo, es una fe enorme, que le tengo, se había perdido, dice que detrás de un animalito, se fue, él lo más, lo más, como que le quiero decir, que lo más, todos habían pasado por el lugar, donde estaba el niño, buscándolo, y no lo miraron, y hasta que yo me fui, y doble mis rodillas, y le dije a María, si vos has venido a traer la paz, aquí, porque me va a perder mi criatura, aparece mi niño, y nos vamos otra vez, por el mismo lugar, y ahí estaba jugando, con el animalito, y habían pasado todos, y nadie lo había visto, y, y nadie lo había visto, y ahí estaba, no es un milagro, de ella, es una respuesta inmediata, pero para que, ella le dé esa respuesta, tiene que tener mucha fe, mucha fe, el tiempo, el tiempo, solo Dios lo sabe, cuando nos puede hacer las cosas, y, y, y María intercede por nosotros, pero si nosotros, le abrimos el corazón, y tenemos esa, esa confianza, y esa fe, en ella, entonces ella, pero si lo hacemos, de la boca para afuera, no, 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 no creo que sea, es que tiene que nacer, tiene que sentir, el, el amor a María, para, para que ella le pueda, es que, bueno, para mí, yo ni tengo palabras, con que explicarle, el, el amor que yo le tengo a María, y el que ella me tiene a mí, porque dejo, estoy, estoy segura del amor, que ella me tiene, mi segunda madre, ¿Quién es la Virgen más guapa? ¡La Virgen de Zuliapa!